Y llegó el momento, segunda princesa, participante número 15, Melina Albornoz. Para Melina entonces, gracias. Y decimos ahora quién es la primera princesa. Participante número 8, Jessica Jiquena. Aquí están las princesas. Una mujer en rojo vivo y otra mujer en el conceso de petróleo. Jessica. Tenemos una explosión porque vamos a decir quién es la reina de San Carlos Centro. Para lo que resta desde 2011 y 2012. Que se ilumine el cielo. Y aplaudimos a la participante número 10, Rocío Ailén Ramonta. Tiene 17 años. Está cursando el quinto año en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de nuestra ciudad. Fuerte, fuerte el aplauso. El aplauso para esta hermosa mujer, Rocío Ailén Ramonda. Representa al Club Atlético Argentino de San Carlos Centro. Cursa el quinto año en el colegio Sagrado Corazón de Jesús. Salieron campeones de fútbol y ahora sí. Tienen la reina también. ¡Gracias!